Yo todavía recuerdo cuando nos vimos por primera vez Y yo te lo doy para atrás Soy agradecido si te digo la verdad Yo te siento ludo, tú me sientes Quiero volver a verte, entre mi brazo tenerte Y darte más, y hacerlo más Poderte acariciar, hasta la mañana más Y darte más, más, poderte acariciar Acariciar, hasta la mañana más Acariciarte Mamá, 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 ni nadie Mamá, 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 ni nadie Mamá, 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 ni nadie Mamá, 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 tan solo una vez más Poquito a poco voy, analizándote He descubierto que te gusta parecer Una modelo que al caminar se le marca la tanga y luego Dice que no sabe na', na' de na' Yo sé que te gusta un poco, oye chica tú me vuelves loco Si estamos de acuerdo entonces dale, soy el primero que toco Yo te siento, tú me sientes Quiero volver a verte entre mi lazo y mi rey Y darte más, más, y hacerlo más Poderte acariciar hasta la mañana Y darte más, más Poderte acariciar Acariciarte más